La Municipalidad Distrital de Paramonga comunica a la población en general que este 31 de diciembre vence la campaña de la Amnistía Tributaria 2013. Amigo vecino, si cumples cancelando tus deudas, premiamos tu esfuerzo. Sortearemos grandes regalos. Solo tienes plazo hasta el martes 31 de diciembre para acercarte a la Municipalidad, ponerte al día en tus pagos y obtener los siguientes beneficios. 100% de descuento de intereses moratorios, hasta el 70% de descuento en arbitrios municipales, 50% de descuentos de multas administrativas y fraccionamiento de deudas. Recuerda que el pago de los tributos municipales permite la ejecución de más obras y la buena atención de los servicios municipales. Municipalidad Distrital de Paramonga. Doctor Roberto Díaz de la Cruz, alcalde. Doctor Roberto Díaz de la Cruz.